La pandemia, claramente, en el que ya estamos acostumbrados a vivir y ya me parece que cada vez vamos a tener que hacernos la idea de que, básicamente, esta es la nueva normalidad. Hay muchas imágenes de la nueva normalidad que está empezando a suceder en España, que ya abrieron un montón de cosas, y lo que ves es filas muy distanciadas para entrar a todos los lugares, y todo el mundo con barbijo, por lo menos hasta que se encontré la vacuna, y yo creo que en cualquier momento ya vamos a empezar a volver a empezar a abrir un poco, porque ya estamos unas seis veces de que empezó el año y seguimos aquí encerrados, pero la cultura tiene que seguir moviéndose, porque es una rueda que si deja de moverse, se muere, se extingue, y nos costó mucho en los últimos cuatro años previos al 2020 mantener a la cultura viva, y está buenísimo que en esta situación de pandemia muchas movidas culturales sigan sucediendo a pesar de que no podamos vernos la cara. Entonces hoy tengo dos maneras de producir en pandemia para aquellas personas que estén en su casa y no tengan nada para hacer, y quieran empezar a ver qué se está gestando en este 2020, que probablemente en los libros de historia lo veramos como un año rarísimo, en donde los festivales pasaron a ser online, la gente empezó a hacer citas a ciegas por Zoom y demás. Por suerte, el Centro Cultural Killer, sí, yo conozco gente que tuvo citas a ciegas por Zoom. Ah, ¿qué es eso, boluga? Ok, es las ganas de interactuar con otra persona, y sobre todo si estás solo pasando la cuarentena y no tenés con quién hacerlo. No dije nada, no dije nada, hice, y se escuchó demasiado, pero voy a decir, qué romántico. No, a mí no me parece romántico. No, pero es un concepto más romántico que otra cosa. Pero bueno, también me parece que dentro de las cosas que tenemos... ¿Qué cita por Zoom? ¿Quién carajo hizo una cita así a por Zoom? Mátense. Conozco gente. Y conozco gente que está haciendo cita por Zoom porque ya no le queda otra. O sea, el contacto humano es muy importante, ya sea a través de la virtual o no. Pero, volviendo a la cultura, por suerte el Centro Cultural Kirchner, que tiene una nueva dirección y que está haciendo un montón de cosas, también está produciendo en pandemia. Porque tienen una colección de relatos que se llama Diarios, que está editado por Liliana Viola. Si no saben quién es Liliana Viola, de ella hablamos el año pasado cuando hablamos de televisión y yo hablé del libro de Migré, que fue un creador de novelas en nuestro país. Liliana Viola es la editora del suplemento Soy, de Página 12, que es un suplemento que está completamente dedicado a la diversidad sexual y a que todas las cosas que escriben ahí sean parte de la diversidad sexual. Además de editar un montón de otras cosas de literatura porque es licenciada en letras. Y en este caso está editando Los Diarios, que son un registro colectivo literario y documental producido en situación de pandemia. Entonces, un montón de escritores y escritoras son convocados por el Centro Cultural Kirchner, que resalto lo importante que el Estado acompaña a la cultura, sobre todo en momentos de crisis, donde durante cuatro semanas van editando textos que tengan que ver, que giren alrededor de un asunto, un personaje, una preocupación que sea real o algo que estén alucinando, teniendo en cuenta que el confinamiento y la incertidumbre colocan al escritor en una situación más extraña de lo normal. En la primera entrega que se puede leer online, que ya terminó, que sucedió durante marzo y abril, hay gente del calibre de Mariana Enríquez, que si ustedes escuchan este programa saben que para mí es una de las mejores, si no es la mejor actualmente, escritoras que tiene nuestro país y que para mí todo, pero todo lo que produce esa mujer es espectacular. También está Gabriela Cabezón Cámara, que es una gran escritora de novelas, y está Camila Sonsa Villada, que escribió Las Malas, que fue la novela que más se leyó en 2019, que más se vendió. Yo la conseguí muy tarde porque cada vez que entraba a las librerías y a más de una estaba agotada y está todo lo que ellos están haciendo en diarios de forma gratuita en la web del CSK. En el periodo de mayo-junio tenemos a Ariana Harwitz, que también ya hablamos en este programa de ella, porque ganó un premio muy importante de literatura por su obra Matate Amor, que también fue una obra de teatro protagonizada por Erika Arrigas. Está Dani Umpi, el uruguayo que no solamente hace música, sino que también escribe. Dolores Reyes, Romina Paula, que también es directora de cine y demás escritores muy interesantes. Eso es un diario íntimo, ustedes saben que a mí me los diarios íntimos me encantan, de escritores en situación de incertidumbre y de crisis, que está bueno poder tener acceso a la cultura de forma gratuita gracias a que el Centro Cultural Kirchner está produciendo esto. Pero si exceden el teatro y tienen plata, porque esto sí es con dinero, porque es una movida para apoyar el teatro de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente está muy en falta porque no hay gente que vaya a ver, básicamente. El miércoles que viene empieza una nueva edición en nuestro país. Ecuador hizo algo similar y ahora empieza en nuestro país, que se llama Un amor de cuarentena, una obra de teatro por WhatsApp. O sea, tenés un antiguo amor que se comunica con vos en tiempos de encierro todos los días. Todos los días te va a mandar un audio a WhatsApp contándote una historia de un amor que no conocemos, que es lejano y que está volviendo. Escuchamos su voz, la reconocemos, nos hacemos cómplices de esta historia que no nos pertenece, pero un poco sí porque nos llega a nosotros y de alguna manera u otra nos puede llegar a brindar compañía. La idea es que vos te metés en la página de La Casa del Teatro, o en la página también de Alternativa Teatral, que es donde podés conseguir todo lo que sucede en el teatro en la Ciudad de Buenos Aires, y elegís quién querés que te lea esos audios, porque están actuados por gente como Dolores Fonsi, Leonardo Sbaraglia, Camila Sosa Villada, que hablamos recién, o Cecilia Roth. Estamos hablando de actores y escritores de muy alto calibre en nuestro país. Imagínate que todos los días te llega un audio de WhatsApp de Dolores Fonsi con una historia de un amor no correspondido. Buhi, Buhi, disculpa. Ahora te leo la historia, pero sé que vives aquí a mi casa no me podés traer una lavandina, que no me quedó más. Disculpame, soy Dolores Fonsi, perdón. Si quiero tener ese audio, me lo pongo de despertador. Buhi, disculpame. ¿Me traes una lavandina? No, claro. Cada dos veces se escucha al nene detrás, viste. Mamá, mamá, pará. Ay, perdona, boluda, es que no se madre en cuarentena. Es una nueva manera de intentar pruebas dentro de este mundo inmersivo en el que estamos. Por ahí es el futuro para ciertas cualidades artísticas que se pueden desarrollar, que no significa que vayan a cambiar al teatro, pero por ahí quien te dice dentro de un futuro y un qué mierda es esto a través de WhatsApp con historias y cuentos contados todos los días por una mínima suscripción que pueden suscribirse acá dando link para arriba. No, mentira, todavía no tenemos habilitado eso. Pero sí, si compran una entrada para un amor de cuarentena van a estar ayudando a la casa del teatro que obviamente como no tiene ingresos está en muy mala situación económica. Las entradas empiezan en 600 pesos, empieza el miércoles que viene y son varios días de obra de teatro. Así que si alguien tiene ganas de flashear una experiencia nueva, lo puede hacer sin problema. Algunas maneras que encuentre la cultura local para poder producir en cuarentena porque es importante que sigamos produciendo cultura, es importante que el Estado acompañe y una vez que podamos salir de esto podremos chocarnos los codos e ir al teatro como en los viejos tiempos. Mientras tanto, podemos ir a la web a buscar todas estas nuevas maneras de consumir contenido gracias a o a pesar de la situación en la que estamos viviendo. ¡Qué mierda!